...pagarme, ella y su vocero, ella de hecho mi... Ah, ¿y tú cobras o qué? Claro, por supuesto, porque presto esos servicios. Oye, ahorita te pago, ¿cuánto te deben? No lo voy a hacer público, pero sí fue una sinvergüezada, porque si todavía estás hablando de honestidad, eso es una verdadera sinvergüezada, y sobre todo que tu esposa se haya portado de esa manera como se comportó esa vez que convoqué a la conferencia. A ver, nosotros no contratamos a nadie, tú has de ser pejezombie también. Bien, adelante más. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien. Bien, y si ahorita me dices cuánto es y con gusto te pago, si hay ahí una deuda con gusto, siempre pago yo por las cosas que tengamos que pagar, así que no te preocupes. Adelante, ¿todo bien? Vamos a ir pasado mañana, jueves.